¿Qué se siente que las personas que tú has llevado, supuestamente desvierto, que has llevado al mundo de YouTube Perú, han surgido? Pero tú te has estancado. ¿De a qué se siente que todo tu contenido sea de maric... Un esposo? ¿Qué se siente que te hayas metido con el profesor? ¿Qué se siente que te estáis chapando a puras mujeres? ¡Estás mientras que tú estás! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Puedo empezar? Tiene que ser con un premio, ¿qué se siente? Todo lo que se va a decir, ¿qué se siente, qué se siente, qué se siente? Ok, ¿ya puedo? ¿Cuál es mi cámara? Las dos, las dos. Las dos y las tres. Muy bien. ¿Qué se siente que te hayan votado en dicho canal de un amigo? ¡Milaltice! ¡Pacharaco! Encima no estés facturando y te estés pidiendo plata prestado. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Milaltice! ¿Qué lo sacaron? ¿Lo votaron? Es que, escúchame, mi tele, escúchame. Hermana, es que ya no funciona, pues. Ya está quemado, pues, el hombre. Esa vaina yo no me la sabía. No creo que te hayas sacado. No, tú sabes, estamos hablando del señor Chiqui. El señor Chiquiwilo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿El señor qué? No sé si conoce a Chiquiwilo, Chiquiwilo hacía sketch. No, pero ahora ya no hace sketch. Ahora tengo otro nivel, ya. Ahora hace potas y entrevistas. Ya, pero yo no tallo ahí, ya no voy sketch. Perdón, es que ya no le funciona, eso es lo que pasa. Ya no lo soluciona. No, no, sino que ya el hombre ya está haciendo otras cosas. ¿Y le está yendo bien? Un saludo a Chiquiwilo ahí. Ya, un saludo a Chiquiwilo. Le está yendo bien ahí sus entrevistas y todo. Además, ¿también se entrevistó? Sí, en su primera temporada, pero cuando era humilde, cuando era humilde, cuando era humilde. Cuando era humilde su programa, pues ahora ya tengo otro level ya. No, pero de verdad, acá cada uno merece surgir. Me le salía adelante y si está creciendo, pues felicidades por él y le manda un saludo. Pero no me ha votado, no me ha votado porque no tengo talento. Está loco este. Solamente te dijo Cholito hasta acá porque ya tengo otro proyecto así ya. No me llamo. ¿Hay qué? No, no llame. No me llames. No me llames, yo te llamo. Ya. Ok, ¿le respondes o no? Ya, le respondo. Ah, ¿también de canales? Ya, canales. ¿Quién de canales, ya? Ay, señora, acá me voy a enterar todo yo. ¿Qué se siente tener talento y pertenecer a un canal de mierda que te golpeó? Te tiraba en tierra, te orizó. Y tuve que venir yo para sacarte de ese canal. Que decían que todos eran entre patas. Ah, ah. Ah, ah. Te casi te c***o. No, casi te c***o. O sea, has tenido que aguantar eso para conseguir vista. No, pero quemaron lo quemaron. Escúchame. Ah. Escúchame, camaleón. No seas cínico, pues, hermano. No seas hipócrita, porque tú después grabaste con ellos. Así es. ¿Qué cosa? ¿Cómo puedes saber así? No, que está mal. ¿Qué cosa? A mí no me han tirado a la pista. No me han p***o. No me han p***o. No, esa actuación. Ya. Ay, qué sensible. Una falda para la niña. Una falda, una falda. Una cosa es ser sensible y otra cosa es saber respetar tu talento, hermano. Tu trabajo. ¿Cómo es que te c***o el cabello? Que te c***o. ¿Cabello? No, así es que es. No, está bien. Es la actuación. Sí, me voy a ver. Obviamente que se sintió un poquito la candela, ¿no? No, pero... Demasiado, ¿no? Demasiado. Es la actuación, simplemente eso. Un poquito el cabello más. No, no, no. Está mal. Es que tampoco... No puede salir así tampoco, pues. Es que... ¿Cómo vas a ese canal de m***o, hermano? Pero si tú has estado ahí. No, has estado ahí. ¿Has participado? Es que... Pedíme casa, pero él sabe que su contenido es bien bizarro. Está bien. Pero... Qué hipócrita. Él mismo ha dicho que su contenido sabe que es para otros públicos. La verdad. Es otra cosa, hermano. Trabajo y amistad diferente. Trabajo y amistad. ¿Cuántos seguidores tiene entre patas? ¿Y tú cuántos seguidores tienes? Solamente digo eso. Es otro público, pe. ¿Cuánto alcance tiene? Es otro público, pe. Es otro público. ¿Tú qué cosas que es bonito hacer este... Chiste de gordos? Pero papá... No, para ser hermano. ¿Qué le voy a hacer? Chiste de n***o va a ser m***o. ¡Ya, a ver! ¿Qué va a hacer? ¿Le respondes o no? Sí, le va a responder. ¿Qué le responde? Chiste de flaco. Está bien. ¿Qué? Oye. Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa? Tú sabes qué es, ya tú sabes. Influencia es tirarse en m***o a uno mismo. Ya tú sabes. Está bien. ¿Qué se siente que las personas que tú has llevado, supuestamente descubierto, que has llevado al mundo de YouTube Perú, han surgido? Pero tú te has estancado. Solamente voy a decir, ¡Ah, ese me perdió mi taco! Solamente voy a decir eso. Esta persona... Acá dudo mucho que la saque. Acá dudo mucho que la saque. Dudo mucho que la saque. ¿Pero quién? ¡Ah, círculo rojo! ¡Samir! ¡Samir! No, estaba ahí. No, le ponían ahí en la portada. Y ahí, ahí ya saque de quién es. Pero ahí está. Ahí se ve. Ahí se ve. ¿Por qué yo surge? ¿Por qué? ¿Por qué? Están m***o a pecado. Están m***o a pecado. Están m***o a pecado. Están m***o a pecado. La clase de ser humilde y enseñar. Lo que yo sé, enseño. ¿O no te he enseñado? Esa vaina no vende. O no te he enseñado. Chochera, esa vaina no vende. No vende esa vaina. ¿Pero por qué te picas? ¿Por qué te picas? No, no, no. Yo no me estoy picando. ¿Qué le vas a dar? Yo no me he picado. Es que, mira, tú la firme compadre, tú dices, ay, no, que la humildad, que esto... Con el look. Esa vaina no vende, compadre. No vende esa vaina. Ah, tú, o sea, yo primera vez que me... O sea, tú descubriste la chucha. No, o sea... O sea, tú la llevas aquella grave o que... Bueno, no sé si conoce, no, pero la gente que de repente conoce ahí... Ah, la chupi, la chupi. La chupi fue la... Yo, bueno, yo fui la que... La gente comió y la descubrió. Ah, ya. Y así hay varios youtubers también que hay tiktokers que ahora pues están... Han despegado, pero... Pero escucha, ahí se viene la humildad, pero... Escúchame, ¿quién le enseñó a pelear a Goku? ¿No fue el Mateo Rochi? Claro que sí. ¿El Mateo Rochi pasa? Es una persona sencilla y humilde, sencilla, tranquilo. Así soy yo, hermano, sencilla y humilde. Se enseñó el talento y ella surgió y bien. Camañón Rochi. Ya, 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 ya. ¿Le respondes o no? Claro, sí le respondo. A ver, que él le responde que... Prácticamente te dijo... ¿Qué es lo que te sientes? Casa que todo tu contenido sea de maric... O sea, que lo único que pega, hermano. Después otra cosa, nada, hermano. Nada, nada, nada. Ni tu mamá te da like, hermano. Ni tu mamá te da like. Es más, se le está pegando a la maric... Un poquito. Mira ese moñito, mira ese moñito. Mira ese moñito, a ver... A ver... Escúchame, hasta para hacer... Escúchame, hasta para hacer... Hay que ser un actor. Con eso te digo todo. Tú para ser de maric... No puedes. Yo estoy seguro, yo estoy seguro de lo que hago, de lo que tengo. Yo normal, yo me puedo besar con un hombre normal. Yo sé que a mí me gusta la mujer. Yo normal. Yo normal. ¿Tienes miedo? Yo normal puede ser... O sea, ¿tú qué te quejas? No, yo siempre he dicho... Yo siempre he dicho... Escucha, 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 escucha. Escucha, escucha. Como digo... Un saludo para mi amigo Estelizelo. Lo que es, dale, dale. Lo quiero bastante... Ojalá que no se moleste. No está en mi cámara. Es normal. Si nos hemos besado. Si nos hubo de tu sexualidad, pues normal. Nos hemos besado. Nos hemos besado cuando colaboramos... Paletazo. No ha sido porque tú has querido. Y encima me besó y... Lo que pasa es que parece un beso de moza. Beso de moza. A ver, ya. Edu, ¿le respondes o no? Obviamente que sí le voy a responder. ¿Qué se siente que un youtuber, creador de contenido, papi, te había acabeciado con 100 dólares? ¿Qué se siente, mi hermano? Papi. No lo sacas, no lo sacas. No, no, no. Yo no dije no, bra. ¡Paguea! ¿Te hay acabeciado es que los hayas cerrado? Sí, la he acabeciado. La he acabeciado. Me dé una platita. Algún día te va a pagar. Querido, te... ¡Pame! ¡Claro! ¡Cállate el pato! ¡Dios mío, señor! Esta vaina va a reventar. ¿Qué? ¿Me toque los padrinos? ¿Me toque los padrinos? ¿Me toque los padrinos? No. Imagínate, si pues eso se ha juntado, ¿qué cosa crees? Tiene plata como cancha. ¡Ay, no me toque el pato! ¡Ay, Gerardo, paga el pato! ¡Ay, qué, Gerardo! ¡Gerardo, págale, pues! No, que no es que me acabe ya, sino que una vez Gerardo tuvo que hacer una actuación para una universidad. Y no pudo. Y me dijo, oh, Camaleón B. Y a la hora de pagar a todos los actores me dijeron, no, papi, este... No, papi. A ti te va a pagar Gerardo. Ya. Gerardo te va a pagar a ti. Y yo, oh, Gerardito, este, ¿verdad que me va a pagar? ¡Papi! Ya no. Ay, lo yo me doy otra vez y ya no. Pero, pero, pero... Bueno, algún día, algún día me paga... Se olvidó que eran patas. Algún día me pagarán, pero... No, pero de que está facturando, está facturando, o sea que... Perdón, te decía gamer, pe, y habla, pe, y así como... ¡Claro, también! Te olvidaste, te olvidaste que te cubrí... Te olvidaste que te cubrí en... ¡Papi, pi, pi! Ah, en la miércoles. Ay, pero son... Pero, aunque sea, aunque sea, yo, yo admito, pe, yo admito que de repente Gerardo me debe plata, pe, pero, 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 pero a ver, pe, a ver, pe. ¿Qué es decirte pedirle plata a un creador de contenido de comida? ¿Hay comida? ¡Trescientas lucas! ¡Tres cincuenta! Pa' irte al ch... Y encima, y encima, le escribe por Instagram... ¡Págame, pe, y qué j... que hay en visto! ¡Claro, cerrado! ¡A ver, cu... que hay! Lo peor es que lo va a ver, ¿ah? ¿A qué? Mira, te voy a decir una cosa. De aquí, escúchame, escúchame. No, 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 espérate, espérate, espérate. Lo que están aquí... ¿Quién no le da el ch...? O sea, ustedes son el j... de mierda. ¿Usted no le da el ch...? Ellos no le da el ch... Ellos no le doy el ch... Ellos no le doy el ch... Pero, ¿a ti qué te consta? Hay papeles, qué cosa. ¿Te consta que yo le doy plata? ¿Te consta? No, para hasta que me hagan... Ya, mira, te voy a decir una cosa. Ya, yo he ido de ese ch... Pero a mí me han obligado. ¡Vaya acá! Me han obligado. Me han dicho, ¿sabes qué? Hay que quedarnos. Yo te presto... No, mi hermano, no me prestes porque, la verdad, yo tengo dinero para otra cosa. No, yo te voy a prestar. Me prestó el dinero, me obligó. Ah, te obligó a ir al ch... Yo no quería ir. No, es más, yo ya estaba... No, es más, yo ya estaba... Yo ya estaba adentro, ya. No sé cómo llegué ahí. No sé cómo estaba bailando. Yo no sé cómo estaba bailando con la fulana, así, no sé. Ya, no, adentro, ya. Ya, adentro, ya. Así, mira. Yo no sé cómo. Es lo que era. Ahora, la verdad que me cobra, pero... Yo le voy a pagar cuando pueda. Cuando pueda, ahorita no... Porque no fue algo de necesidad, tampoco. Pero es que hablarle, pues, hermano. Pero es que te la ganan de ir. Bueno, te pago lo del ch... Claro, pero además no son 300 lucas. ¿Cuánto era cuando era? ¿50 era? ¿50? Ah, sí. Al menos te dijo el monto exacto. Ya, bueno. Ya, le responde, eso no. Ya, yo que ya mucha baila. Señores, por ustedes no seré esta vaina, mucha cosa, pero... Pero para redes sociales, esta vaina va a explotar con lo que están escuchando ustedes. Tú que te vendes como una persona humilde. Esto ya llegó al tope, ¿ah? Uy, ya. Tú como que te vendes como una persona humilde. ¿Qué se siente que hace un tiempo, quizás te es... Se te llegó aquí la fama con tus seguidores y me dijiste que yo sin ti no sé ni miércoles y por eso nos palteamos. Te dejé de seguir. Porque acá el señor se le subió. No se besaban. Se le subió. Después te voy a besar a ti. ¿Ah, qué? Se le subió. Acá el hombre se le subió. Ah, tú, 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 cinco minutos de ahí, ah. Sí, 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 como dice chiquihilo. ¿Se le subió, pe? ¿Ay, qué? Se le subió. No creo, no creo. Tú sabes cómo soy yo. No creo que Camaleón sea así, la verdad, pero la verdad o no, pero la verdad no. No, 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 acá el hombre se ha confundido las cosas. Bueno, había una vaina en el grupo en el team que grabamos, pero no era por el tema del n***, el n*** confundido las cosas, pero no. O sea, hubo una confusión nada más. Ah, de palabras. No fue que a Camaleón se le subió la fama y ya. ¿Por qué sigue? ¿Quién me conoce? Nadie, mira. Nadie me conoce. O sea, en la red de signo, ¿por qué nadie? No tiene internet, por qué. ¿Qué? No, 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 no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero se plantea! ¡Ya! A ver. ¡Ya! A ver, dale grano, chicos. ¿Le respondes tú, mi querido, Camaleón o no? Deja que te dijo, prácticamente Camaleón se le subió la fama y uuuuuh. Yo no me hago falta pisando un ****. A ver. Pero se te sube, ¿eh? Ya, pues, ya. ¿Qué? 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 La fiebre, la fiebre. Escuchame, se me sube el ****. Ya, pues, ya. Bueno, ya, quizás de repente, un momento, quizás, no, pero he pensado mal, pero, pero yo no agarro. Agarro, voy al puente. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Ah! 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 ¿Qué se siente? Un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un avión. Agáchate, agáchate. ¿Qué se siente? Acuérdate. ¿Qué se siente? Estar en el puente ahí del casa norte y llorar me cazaba por una flaca que no te hizo caso. Y me dijiste que no la vuelva a llamar para grabar con nosotros. ¡Oh! ¡Llorando así! ¡Botaba su chicha morada! ¡Botaba su chicha morada! Le lloraste. ¿Cuántas veces te voy a decir? Cuantas veces te voy a decir que yo nunca he llorado No 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 por qué, a ver ¿Qué novela es eso? ¿De qué hablas? Es una novela buena, eso que sale a las 12 ¿De qué estás hablando hermano? ¿De qué estás hablando? ¿Yo cuando he llorado? Acepta ¿Por qué no acepta que haya llorado? Yo no lo he entendido ¿Por qué llorabas o qué? Yo nunca he llorado Mira, no he llorado ¿Qué puente? Plaza Norte Ahí hemos comprado hasta las 12 hemos conversado simplemente te explique algunos temas pero nunca he llorado chicas para grabar porque quieres grabar con ella me enamoraste de ella que no 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 es que me he enamorado no has llorado entonces yo me llorado con que has abrazado pues ya no la llame por favor hay tantas chicas para grabar la conoce un par de horas pero qué pasó ya no quería grabar con ella también porque porque dejamos que siempre me dice puede dejar de grabar y después al momento ahí voy a volver a grabar ya tiene más de 30 años y no sabe qué hacer con su vida también por eso también hay momentos a los creadores de contenidos no he culminado ya y comprometes a la gente pues hermano que sí que así vamos a hacer esto el otro es un tipo de reservada me sacas ese eléctrico fluido mi querido sí 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 toca toca tranqui no más ya sin yo ser caballero me dolió esa vaina a mí a mí me dolió a ok es que el hombre como no tiene responsabilidades yo tengo yo tengo familia yo tengo familia tengo mi cachorro y a veces pues llega un momento en la vida donde todos agarramos hicimos hay que priorizar pues no los vídeos todos también es parte del hobby y dentro de todo como tú sabes el otro vídeo es un trabajo claro pero a veces no da a veces hay momentos en los que no hay contenido ya un momento escucha pero escucha pero escucha pero escucha pero escucha escucha pero escucha escucha pero escucha pero déjame hablar entonces hay momento donde te vas a la mía pensando y agarre dices sabes que quiero dejar esto para dedicarme a lo mío trabajo sin eventos trabajo este animando entonces claro pero a veces no me da pero no me da las ideas yo no quiero grabar pero que me es que soy pero me diga que eso que soy un mal padre estás tú me he dicho encima eres mal padre pero yo sé qué voy a hacer pero tú no tienes responsabilidades como como tienes un perrito ahí que el perrito lo encierra si ya para ti es feliz o sea lo que le da su comida y ahí lo dejas ahí ya porque no sacas a pasear un rato ya ese es el padre esta web y yo sé que acá hay padres de familia 90 años que responsable me parece que la gran cosa porque es un papá claro pues que cosa que le respondes o no ¿Que le responde? ¡Le responde! ¿A ver, qué le responde? ¡Ya le responde! ¡Ah! ¡Buen padre, ¿no? ¿Buen padre, no? ¡Ya, Pe! ¿Buen padre, no? ¡Galda! ¡¡¡Mira! ¿Hací te estás jugando? ¡Ya! ¿Qué se siente aunque has envasado a tu prima y después decir que se lo c***** ¡Y aunque sea, no se lo c*****! ¡Yo rey Yo! ¡No! ¡Ooooh! Y ya, ya. ¿Ya? Se picó, P, se picó, P. Se picaste, P. Se picaste o no? Vale, a ver. Se picaste o no. Se picaste o no. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? A pechugos, P, ¿B? De la casa. Ahora grabas tú solo, P. ¿De las vagas tú solo? ¿Estoy bien? ¿Estías? Oye, ya. ¿Así te vas a poner? Pero tú has comenzado, P, Pero no te piques, P. ¿Y por qué no te picas? Ya. Porque la p... ¿Qué pasa? ¿Qué? tú eres un esposo a la cuenta de 321 inicias tú que le tienes que decir a tu amiga por favor qué se siente de que te hayas tirado un pedo en plena clase y desde ahí todos te dicen pedorra en el salón es un pedito nada más, ¿verdad eso? no, fue más que un pedo y tú sabes ah, salió con sorpresa yo te acompañé, yo te acompañé al baile salió con sorpresa el pedito ya, ¿verdad hermana o no? yo te acompañé sí, a ver, voy a confesar que sí es verdad, pero ¿quién no se tira un pedo? es normal es normal, no, 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 bueno salió se me escapó, pues tú ves, ay bueno se me escapó, bueno, listo ha empezado suave, me gusta, está bien hay que iniciar de poco en poco, perfecto ok, ¿qué tienes que responderle? ya, ya sé lo que te voy a decir ay, inicio tranqui, ay, inicio tranqui ya sé lo que te voy a decir no, normal, con cariño a ver, dime, ¿qué se siente que te hayas metido con puros viejos? y tu último ex sea uno de 53 años ¿qué fue? Te gustan mayores, chica ¿Es verdad? A ver, pero si te gustan mayores Si te gustan mayores no tiene nada de malo Yo te confié No, no me pico, pero no vas a decirse la gente Los abuelos ¿Los abuelos o de personas mayores? No, 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 de personas mayores Porque hay personas de 50 años Que parecen hasta de 20 Pero los tuyos, ¿cuál es? Los que realmente parecen de 50 O los que parecen, tienen 50 pero parecen de 20 Es que estoy como fetiche Me gusta salir porque me complacen más Me sacan a pasear Me engríen, exacto O sea, ¿no te gustan chibolos? No, no, me gustan chibolos como su flaco ¿No te gustan así como él? No, no, no Solo nos llevamos por unos años Por unos años nada más, ok, ok Bueno, para gustos y colores, bueno En fin, a mí también me gustan mayores No tanto, pero el último dato que ella dijo Como que tu último ex, ¿cuántos años tenía? ¿53? Sí, 53 tenía No, recibió a cumplir, estaba por los 50 Iba a cumplir 50 años No exageres, sí, es que ni siquiera parece Pero parece que le duele ¿Por qué amiga? ¿Por qué tienes que sacar esos casos? Ya, ok Bueno, ya le dijo Ya te dijo que te gustan los mayores Y que tu último ex Tenía 50 años Vamos, ¿qué tienes que responderle? Bueno, ya que dices que yo me meto con mayores Este... ¿Qué se siente? De que hayas tratado de estar con varios en el salón Y ninguno te ha hecho caso Y por eso tenías que con este Tenías que quedarte Contentarte con él ¿Ay, qué? ¿Qué? ¿No te acuerdas cuando me contaste? ¿Por qué crees que no me cae? ¿Por qué crees que no me cae? Ah, ya lo admitiste No te cae No te cae ¿Qué te ofrece? ¿Qué te puedo ofrecer, amiga? Nosotros estamos para más cosas mayores No, 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 no ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrece? Míralo ¿Por qué míralo? No, míralo No, nena Es que míralo ¿Qué te puedo ofrecer él? ¿Pero qué te ofrece amor? Es mi gusto Es mi gusto Porque no les hizo caso en el salón Porque a pesar que Ricardo y a José No, porque a pesar que Ricardo y José Tú querías con ellos Uno de ellos quiso conmigo Yo no quise ¿Por qué son chibolos? Ya la vi que ella es bien venenosa Una lengua venenosa tiene ella Pero es tu amiga Una lengua que dice la verdad Bueno A ver Es mejor Al menos de que tengan gustos muy diferentes Mejor A ti no te gusta eso Es lo gusto de tu amiga Y en fin No te gusta No hay forma que me guste No, dime ¿Qué? Oye, ¿te ama? ¿Te ama? Te falta mi hijo Bueno, ¿qué tienes que responder ante ellos? Dice que Que te quedaste con él ¿Qué se siente que con todos los viejos que hayas salido? Papá no está presente contigo ¿Y qué tiene que ver? Él te abandonó ¿Qué se siente que te haya abandonado? Y por eso te acuerdas No, 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 no piensas No me toques sus hijos No escuchas que dice que con los viejos te metan A ver Ya, ya Pero chicas A ver Ya No tengo mi papá ¿Y qué? ¿Qué te duele? ¿Eres mi abuelo? Ya, ey Dale, mami Ya, dale Ahí Cada uno Ya, ey, 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 ey ¿Por qué les a mi papá? Ey ¿Por qué les a mi papá? Ey Ya A ver Ya A ver A ver A ver A ver Ya, listo Ya Pero hay que escúchame Escúchame, chicas Ponte Traten de no estar ahí Por favor Cada uno a su sitio Tranquilícense Ya Ok Si van a decirse algo Díganse Pero no traten de agredirse O acercar No Por favor Se los pido de corazón Gracias ¿Estás diciendo? Ok Listo Ya Ok Ya Ok Ya A ver Listo, chicas A ver Ya A ver Ya te respondió ella Deseas responderle O ya no No, si, si, si Que le respondes A ver A ver Pero que dices Que yo soy tan Que me gusta las cosas fácil ¿Ya? ¿Qué se siente? De que le hayas prestado Sin ver Más de mil soles Y que hasta ahora Ni siquiera te devuelve Y yo Yo te doy plata en la universidad Para que te compres Para que pagues las cosas Es algo entre él y yo Ya La plata Somos pareja Él también me ha prestado a mí ¿Y qué? O sea, si le ha prestado dinero Ya, a ver Vote para acá Vote para acá Cuéntale ¿Para qué le has prestado? Le he prestado Empatías nuevas Pero es normal En toda relación Hacen eso Pero cuando quieres Ser comida Pero si Nada Ya Ok Ya 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 Lo dices en una forma fea Ya Ey Ey A ver Ya A ver No se pongan la mano No se pongan la mano Ponte A ver Mami Ponte acá al costado Acá ponte Por favor Ponte acá Si continúas el juego Te quedas acá Si no, no Ya Si vas a continuar el juego Ahí Ponte acá por favor Traten de mover Ya A ver Ya Te quitan Ya A ver Ya Listo Ya Te me da en contra mía No es como tú ¿Y qué? Los viejos verdes me dan lo que yo quiero Porque así como tú los llamas viejos verdes A mí me dan lo que yo quiero Viteri Lo mantiene muy bien Perfecto Listo Estoy bien Ya Ok Te quita Te quita Te quita Ya Listo A ver La prestación de dinero es tu pareja Tienes todo el derecho a prestarle Depende de ti Pongase más atrás Por favor chicas Que hace rato Me están acercando Para ir por cada uno en su lugar Y no se me muevan Gracias Ahí Listo Gracias Ok Ella te respondió ¿Piensas responderle sí o no? Ya listo Dime Dime que se siente Que te hayas metido con el profesor ¿Ah? Solo para que te suba la... Oye Pero a ver Oye A ver Pero a ver A ver Ya A ver Ya Quédate acá Quédate acá Quédate acá Ahí Ya Ahí Ahí Ya A ver A ver hija A ver Te digo algo Si vuelves a tratar de tener una reacción así La verdad no puedo continuar Si te pica Escúchame Si te pica algo Simplemente dilo Hay que retroceder Porque están adelantándose Entonces Si quieren jugar bien Si alguna se pica Simplemente pierde automáticamente Si te duele lo que una te dice Es porque es verdad Si no no te doliera Ya Listo Perfecto Ya A ver Uno nunca Acá ninguno de los otros va a saber Si lo que ustedes están diciendo es verdad Simplemente tú Porque si alguien viene y me dice algo Y yo me pico porque es verdad Ella te respondió Le dijiste Que se ha metido con el profesor Perfecto Listo Entonces no te picones Que me den lo que tú no puedes No yo no pido plata Ya Ok De mi manera Bueno Prefiero vivir en un lugar Que vivir en un cerro Así como tú Listo Ok Perfecto Ya Ok Ya te respondió ¿Pienes a responderle sí o no? Sí, sí lo voy a responder A ver Vamos Fuerte y claro Pero cada uno en su lado Ponte para acá por favor Muchas gracias A ver ¿Qué le respondes? Están tocando de esa manera Y también te voy a responder Que no te acuerdas Hay que sentar de tu Enamorado este Que no te acuerdas Que el sábado pasado Que nos fuimos con los chicos Te estabas chapando A puras mujeres La espuna de mierda Ya, las mentirosas Ya, a ver Están haciendo mal Están haciendo mal A ver Dime, pues ¿qué se siente Que te estáis chapando A puras mujeres? Y a mí no me gustan las mujeres Ay, sí, solo porque yo no te beso Solo porque yo no te beso No me dejo No me dejo de estar por ti Medio mundo te besaba a ti ¿A que te voy a estar besando? A ver Una cosa, a ver Una cosa es A ver, una Ya, ok Ya, ale Quédate ahí Quédate ahí, quédate ahí Una cosa Es darse un beso Entre mujeres Entre amigas Y ya Yo también lo hago No es normal Ni siquiera es nuestro hijo No sé Si estábamos en la misma discoteca Mira como me miente mi cara Me mientes en mi cara ¿Quieres que te cuente algo? No, pero que se entere tu plato A ver Ya Si le vas a A ver Ya Ya Listo A ver A ver Si no te picas Porque no es verdad Si no te picas No es verdad Si dices Si dices Ya Ok Si le vas a A ver Si hasta ebria Me ha estado tocando Cuando estamos en mi casa ¿Verdad? Es que ya no me he dado cuenta Ey, 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 ya Ahí Listo Ya Acá Ya Ok Ya a ver le responde si o no claro que le respondo dime que se siente que esa vez en esa fiesta te fuiste con un viejo verde solo por 500 soles a eso vale 500 soles dime a retroceder ahí listo ya quédate ahí menos no es culpa mía que tú también no es culpa mía y no 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 estaba tomando unos tragos y pero tú después estaba borracha con todas las chicas y de ahí te fuiste no sé a dónde y que que te duele que yo me meto con personas mayores porque no te hacen caso a ti vete entonces vete qué haces acá a mi lado que es a mi lado a ver meterse con personas mayores no hay nada más cada uno es dueño de su cuerpo hace con el cuerpo de uno lo que le da la gana si sales con menores con mayores para gustos y colores no tenemos absolutamente nadie cada uno es libre de hacer lo que le da la gana mientras que uno esté soltero tiene todo el derecho nadie te está juzgando nadie nada simplemente te lo está diciendo porque así es el juego se tienen que decir cosas que lamentablemente uno piensa que le va a doler pero si no te duele simplemente le respondes y punto ya está cosas que por ejemplo como mi papá y si pues o sea son cosas es un juego y que tiene a tu pones las manos al juego por él en serio quiero que te des cuenta quiero que te des cuenta que se dé cuenta ya ok a ver a ver él no está jugando ya a ver allá 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 ok listo a ver estás jugando con ella él no está jugando ok él no está jugando entonces si le vas a decir algo le dices a ella ok póngase acá cuidado cuidado pablo cuidado listo cuidado nomás dale listo ok ponte para acá por favor pongan retroceda se me están adelantando muchos chicos tengan mucho cuidado ok a ver listo ya que tanto me quiere sacar tanto pones tus manos al fuego por esa defensa de gente que seis meses no puede cubrir años de amistad que tú y yo tenemos que se siente que se siente de que tu flaco ese de mierda por el cual me chotea por el cual ya ni salimos y toda esa huevada que se siente dime mero mira me quiero que me mires persona que se siente de que sin ver me escriba caliente con el sticker ahí como así así mientras que tú estás mientras que tú estás que se siente que se siente ok a ver ya a ver ya a ver me la vas a mostrar a mí te la puedes mostrar a ella ya a ver si no tiene nada que temer simplemente no ya pero atrás 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 ya atrás si tienes pruebas las pueden estar acá y listo ya si verdad no va a mostrar nada sí o no a ver ya pero quédate acá y no te tratas de acercar ahí perfecto yo por mi flaco yo por mi flaco borró conversaciones pero tengo tengo comprometedores y él sabe si quieres tú tienes pareja si estamos esperando que a los cuatro supuestamente para estaría ok ya tú tienes pareja entonces las acusaciones de ella entonces si son fuertes porque si tienes yo pensé que tú estabas soltera no por eso te digo que estás sacando cosas que no son porque están ya ok a ver 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 lo tiene como jorge caca ya mira te hablen la noche cosas así porque porque si tú no te vas a ir al fin de semana tú no te vas a ir al fin de semana como yo sé a ver ya a ver si hay algo comprometedor sale acá ya está sola ya está sola ya quisieras tú mira ya te quiero ver ese eres tú no es él es él no es él si hay mensaje comprometedor pero tú también le sigues no yo no le sigo pero tú también le sigues que lindo sales porque sale bueno pues tenía que ser amable tenía que ser amable o sea a ver entonces que me has dicho ey 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 ya ya listo ya está listo ya listo ya listo ya a ver con lo único que te tienes que agarrar es con él porque él es tu pareja ok yo ya me muestre te estoy diciendo ahí ella le está mandando fotos le está mandando fotos para empezar la pareja es él no ella ya